El mexicano Roberto del Maza Ortiz sigue demostrando progreso de la mano de Joel Díaz y venció en Cancún, Quintana Roo, México al colombiano Pascual Salgado. El desenlace del combate sobrevino a la altura del cuarto asalto y se proclamó el triunfo del Maza Ortiz por la vía del knockout. Estos son imágenes del momento en que proclaman el triunfo de Roberto del Maza Ortiz, quien con esta victoria llegó a 34 triunfos, un revés y un empate. 26 de las victorias del Maza Ortiz han sido por la vía del knockout. Vale la pena destacar que la única derrota se la infligió Lucas Martín Matisse precisamente por la vía del knockout y el único empate que tiene lo tiene ante Rubén López. Aquí vemos el momento en el que le alzan el brazo a Roberto del Maza Ortiz, un hombre del que ha dicho Joel Díaz, tiene condiciones para estar disputando título mundial. Eso sí, hay que seguir trabajando en conjunto.